Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus, que tal estáis? Antes de nada, daros las gracias por el fuerte apoyo que habéis dado al canal estos días festivos y deciros que mi padre está mucho mejor y vamos a intentar poco a poco volver a la normalidad con el canal Además este formato de noticias rápidos os ha gustado, así que lo vamos a ir poco a poco poniendo todos los días, si queréis Tenemos que comentar cosas que están pasando, importantes, hoy en la noticia del día es el homenaje de Televisión Española a María Teresa Campos que tiene planificada cómo va a ser y además ya se cuentan ya detalles Por ejemplo, que se va a emitir en Navidad, se va a emitir aprovechando el efecto de nostalgia Ya sabéis que la primera cadena suele tener muchísima audiencia el mes de diciembre por no decir que suele deliderar todas las noches con las galas y van a aprovechar eso para emitir el capricho de Terelu Campos y de Cano Borrego que era que Teresa Campos tuviese una despedida a su altura Una despedida que llega mal y tarde, llega mal porque tenía que haberse hecho con ella en vida Es verdad que las hijas lo intentaron en vida y nadie les hizo caso y que llega mal en el sentido de que a lo mejor Televisión Española no tenía que ser la cadena que lo emitiese ¿Por qué? Porque Televisión Española hace ya muchos años que no sabe de esta mujer y hace muchos años que María Teresa Campos hizo así a Televisión Española Entonces, ¿por qué tiene que la televisión pública elogiar a una persona que la trató fatal en los años sobre todo más gloriosos de Teresa Campos donde se reía de que no tenía publicidad donde hablaba que Telecinco o Antena 3 tenían que ser las televisiones de referencia por ser televisiones privadas Me parece un feo tremendo de que Televisión Española tenga que hacer este tipo de homenajes Lo tengo que decir así, ¿no? Y va a emitirse en Navidad, va a emitirse con Carmen Borrego de directora y con Terelu de presentadora O sea, se confirman todas las informaciones que se dijeron a última hora Por otro lado, todo el mundo habla de esto De la expulsión disciplinaria de Alex y de Gustavo Atentos porque se han filtrado ya imágenes Parece que hubo una gran pelea, con agresión incluso Y según Laura Bozo Y según Carmen Borrego A ver si lo podemos poner para que lo escuchéis A ver Dicen que el culpable ha sido a miles ¿Vale? Si quien tenga que ganar, que ganen Lo de menos es quien gane Es que tú hagas un buen concurso Laura ya no aguanta más A la gente Esto no ha sido agradable Que ha sido culpable a Avilés Vamos, te digo yo que sí Nadie le dice nada Nadie dice nada y el culpable es a Avilés O sea, ha habido una discusión muy seria Que se ha ido de madre Una cosa es hacer espectáculo Y otra cosa es Básicamente Salirse del guión Y destrozar El inmobiliario Y dicen que Todavía hay que llegar por saber Que ha habido una agresión importante Entre ellos ¿Qué más? Audiencias Tenemos que hablar de lo que ha pasado En las audiencias Batacazo de la serie nueva de Antena 3 La Red Púrpura Que apenas ha conseguido un 5,5 Frente al líder Cuéntame 12,5 Y frente al estreno de Chester Con un 6,8 ¿Vale? Datos muy pequeñitos La televisión en abierto Está a mínimo sin duda Y tenemos que hablar también Del musical de tu vida De Miguel Bosé Que ha sido otro fracaso Con un 8,8 ¿No? Yo creo que Cuéntame Si merecía más datos Creo que El musical de tu vida No es un mal programa Aunque Creo que El gusto de España No son los musicales Por mucho Que nos intenten imponer Y Y bueno Ha sido un fracaso Muy, muy, muy esperado No sé Si vosotros pensáis De todo lo que está sucediendo También se está hablando mucho De que Jorge Javier Vázquez Está haciendo como campaña Ahora mismo De los partidos políticos Hablando de que quiere Una reducción de jornada laboral Y defendiendo Al PSOE Y Bueno Lo poquito que de momento Se está comentando Que ya sabéis Que lo más gordo y grueso Siempre lo comentamos En las noches Comentad Opinad Os dejo con un extracto directo Y nos vemos en un próximo vídeo Un beso enorme Cuando tú escuchas hablar todo Y le Bueno Si tú Es cuestión de que tú Mires las entrevistas Que se han hecho Está enfadado Bigote además Y mire tú aquí Likes para arriba señores Es que he hablado mal De mi madre En Barcelona también se hace Tranquilidad Ya está arreglado el sonido Yo he hablado mal de Teresa Yo he hablado mal de Teresa Y dice Carmen Borrego De fondo Sí, sí Has hablado mal En fin Sigue mi querido No, no Estoy Esto es tremendo Me acuerdo No, es que es tremendo A ver, es que eso Lo hemos dicho muchas veces Él no ha hablado mal de Teresa Es que hay muchos datos Como tú bien dices Que están ahí Y que no Mira, también me han dicho O sea Viajando con Chester Vuelve el miércoles Y con Bigote Chulo Que yo he sacado dinero Pues se gobiernan los mismos que aquí Le ha sacado dinero a Teresa Yo le he prestado dinero a Teresa Yo le he prestado Eso se ha dicho siempre ¿Tú ves lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? Carmen Borrego suspira Pero es que si es la realidad ¿Por qué tiene que mentir? Hoy día Y si lo dices Porque tiene pruebas ¿En el testamento? No No sé qué Vale Yo le he dejado dinero a Teresa Bigote dice que le he dejado dinero Da vergüenza hablar de esto Pero hay que decirlo Porque estoy hasta acá Yo le creo No sé vosotros ¿Vosotros le creéis también? Yo le he dejado dinero a Teresa Wow Eso sí que tiene que joder Y luego está en la 1 Ay, este señor Y bueno Ya sabéis que se lo ha montado ya Güey a otra gente Porque decía que Teresa Española Era la única cadena Que estaba defendiendo a Bigote Dice Loli Qué patética es Que miente más Que respira A ellas les va bien Que hable Bigote Siguen facturando Dice Sol Sol Que en el País Vasco También pagan Teresa me lo devuelto ¿Cierto? Teresa se lo devolvió Le he conseguido trabajo Al marido de Carmen A la hija de Carmen Eso no lo nombran No lo dicen Lo niegan Lo niegan ellos ¿Entonces por qué están diciendo Que eres lo peor? Dice yo sí lo creo yo también Porque le ha pasado a su madre Es que por decir Para que la dice Ya lo que hice ella Atentos Mucho tiempo Qué feo el plato ahora de Del programa Así es la vida Por lo tanto Que él continúe hablando Aprovecha el momento En el que fallece mi madre Que es el mejor momento Él siempre ha hablado Para hacer Que no hable mal de mi madre Para mi madre Era mucho peor Que hablaran mal De sus hijas Que hablaran mal Yo no he tenido O sea Ella está reconociendo aquí Que él hablaba mal De ellas No de su madre Pero la que La que decía Que hablaba mal De Matesa Campos Eras tú Carmen Borrego Que además llorando Lo decías Queda muy bien Decir eso Pero vosotras Habéis dicho Valorías de él Por eso está hablando Este señor No era la pareja De mi madre Ya Que mi madre No hace ni dos No ha llorado Le ha hecho una a una Una a una Que él Como él dice Y su hija Graviela Y compañía Dicen Que él es un gran humorista Pues yo espero Que cuanto antes Conceda una entrevista Que ironía Para hablar De lo gran humorista Que es Aplausos pagados Como digo yo De la productora Carmen La cadena del 5 Como mira por ti Que rápidamente Ha permitido esta entrevista No te voy a preguntar Por lo que dice Pero que te ha parecido La El lenguaje no verbal La actitud Yo he visto chulo Chulo y prepotente Con la que contesta Vamos a ver No hablar mal De una persona No implica No haber hecho No haberle hecho daño A esa persona Pero es que son dos cosas distintas Una cosa es la convivencia Que es donde queréis meteros vosotras Y otra cosa es lo que sugerís ¿No? Que vosotros decís Que está haciendo portadas Hablando mal De De Teresita Y es falso Yo sé lo que he vivido Sé lo que ha pasado Mi madre Y como lo sé No tiene que contármelo nadie Entonces que él venga Es que me parece Que es tan feo Y que lo digas tú Que La que permitió La primera fotografía Los primeros bulos Tan feo Que tú aproveches este momento Que nosotros hemos hecho Muchas entrevistas Nosotros llevamos Muchos años trabajando Vamos a seguir haciendo entrevistas Cuantas veces queramos Yo por lo menos Claro Y te queda otra cosa Para pagarte las cosas ¿No? Exclusiva No exclusiva Lo que me dé la realísima gana Pero Yo A ver Lo que te dé la gana Por supuesto Pero tener un poco de ética y moral Para que no sea señalado Intentar evitarlo al menos Tener un poco de ética Y un poco de cariño por tu madre Nunca he hecho una entrevista Para hablar de él Sí que es cierto Que sacaron un titular De una entrevista Porque Siempre pasa lo mismo Carmen No siempre me pasa lo mismo No es la realidad Pero que decís vosotros Que al final Es ella la que habla de él Si te ha gustado este vídeo Dale like Y suscríbete Para más noticias Y si quieres conocerme Visita mis directos Y mis videodiarios Tienes cadena JojoVlog Para más información De la forma más amena Nos vemos